No se hace responsable por los conceptos emitidos en el siguiente programa, por sus moderadores y sus invitados. Este programa es presentado por Russo Tires, excelente atención al mejor precio y gran experiencia al servicio de su vehículo. St. George Mall Food BBB Motorsport Universidad Politécnica en Doral AnyLab desde Nao Doral Rivera Point, construye tu futuro en Estados Unidos. Proexport Logistics Aló, buenas noches Aló, buenas noches Aló, buenas noches Aló, buenas noches Amigos, encantado de saludarles. Sean todos bienvenidos a una nueva entrega de su espacio Aló, buenas noches. A esta hora les saluda Carlos Acosta y hasta hoy nos acompaña. Hemos tenido el privilegio de tener con nosotros a Cheyna Shaw. ¿Qué tal Carlos? El privilegio es mío. Además tú estás de lujo, de corbata y todo. ¿Me parece? Sí, me parece. Aquí en las redes sociales están diciendo que qué éxito, que por qué no siempre te pones corbata. Bueno, todo depende como esté el clima, como esté la cosa. Además, hoy estoy despidiendo a una gran amiga, a una gran compañera y dándole la bienvenida ya de una vez a mi padre. Eso de despedida suena demasiado. No, no, no. La gente entendió. Tampoco se trata de que es chavo, un ratico. Tú sabes. ¿Cómo está Matías? Ay, bien. Miren ustedes, ahí está Matías, ven. ¿Cuándo nace Matías? Máximo el 3 de abril. Estírele un poquito. ¿Para qué? Para que esté ahí conmigo. ¿Ah, sí? ¿Qué día? Ah, bueno, no. Yo pensé que decías por aquello de las fechas patrias que para nadie son patrias. No, no, no. Yo nací el 19 de abril. Ah. Día patrio. Ok. No creo que lleguemos allá, pero igual estás invitado a nacimiento. Por el impacto. Somos aries los dos. Exacto. Muchacho difícil va a ser. O dulce por un lado. Sí, sí. Va a ser dulce, solidario, emprendedor, pero difícil. Bueno, en vez de hablar de astrología, mira, aquí me dicen dulce. Véngase conmigo, señor director. Dulce. Aquí todo el mundo pega un grito. En el amor. Ay, un poco para relajarnos. Ay, hace falta. Hace falta. Cuando tú estabas esperando escuchar una conversación, te preparas para escuchar una conversación, te preparas para escuchar las conclusiones de la conversación, el chisme, y no se da la conversación. ¿Cómo queda uno? Mira, el gobierno venezolano, ese régimen que desgobierna Venezuela, son unos maestros en crear este tipo de intriga. Bueno, fíjense ustedes que, algunos periodistas dicen, pero la información que tenemos es que ya salieron, y ya pasó el número de horas de vuelo y mañana llegaron. Claro, se pararon en Cuba, pararon un ratico, mira Raúl. Ya llegaron. Pero ya llegaron. Pero no han hablado. Ni van a hablar. Ni van a hablar. Le dijeron a la prensa que... No, hacía absolutamente nada. Llegaron, parece que la reunión fue, mira, estos son los puntos que van en la agenda mañana. Sí, no, este sí, este no. Ahora, había previsto una conversación hoy. ¿Qué pasa con lo que se iba a discutir hoy? No sabemos. Apretaron todo eso para mañana, mire. Ahí está Morocotopo y su hermano, y ahí está Julio Borges, que ya no es presidente de la Asamblea, pero sigue presidiendo la comisión, la delegación de los factores de la oposición. Y está ahí atrás, Enrique Márquez, ¿no? Si no me ponga Morocotopo tan seguido, porque los televidentes no aguantan esa impresión. No, es mucho. Enrique Márquez y detrás no identifico. Ahora sí ponga Morocotopo. Ajá, vamos a ver. Ahí está Morocotopo y su hermano. Y bueno, están llegando. Pero tienen buenas caras. Bueno, ellos tratan siempre. Sé que el carómetro, ellos ya saben cómo medirlo. Usted, por lo general... Ahora, la verdad que, le voy a decir una cosa. Jorge Rodríguez, un hombre... Esa es la cara llegando. Sí, hay que ver cómo sale. Hay que ver cómo sale. Tú sabes. Pero Jorge Rodríguez es un tipo de verdad, es un genio del mal, sabe jugar con las expresiones. Su condición de psiquiatra... Totalmente, lo ayuda. Lo ayuda a saber manipular con la sonrisa. ¿Recuerdas cuando estaba en el Consejo Nacional Electoral? ¿Cuántas veces contestaba de forma irónica? Totalmente. Y a veces con una falsa cordialidad. Claro. Yo recuerdo cuando estábamos en aquella televisión, lo tuvimos una vez en el programa de la mañana, en primera página, estaba sentado así y uno le preguntaba y con aquella gallardía, caballerosidad con el que contestaba. Bueno, me acuerdo que era con el tema de la firma. Bueno, sí, porque si usted firma, sí, ya sabes, yo decía, pues este hombre no es tan como lo pintan. Es que uno le cree. Porque uno le cree. Porque uno le cree. Tiene el don de la palabra. Bueno, le creía, le creía. Ya no, ya ha pasado mucho tiempo y son demasiadas máscaras que se han caído. Ya no, o sea, que es malandro. No puede andar creyendo en esas cosas, será uno un niño de pecho. Mira, por cierto, que es lo que hablamos ayer. A ver. Mentiroso, embustero. Salió el comunicado tal cual como lo dijimos acá. Teníamos nuestra fuente confiable de la entidad bancaria Vanezco. Como ya lo dije en el 2014, los hijos no se venden. Eso lo saben hasta mis nietos. Vanezco no está en venta. Hoy más que nunca, mi apuesta es por Venezuela. Esto está en un tuit de Juan Carlos Escotet. Y también hay un comunicado oficial de esta entidad bancaria desmintiendo lo que Cabello dijo anoche en su programa. En forma reiterada porque era la segunda vez que lo comentaba. Pero es que hasta el comentario, yo no sé, cuando colocamos el video era como un chiste. O sea, de verdad, creo que ni su propia hija le estaba creyendo lo que él decía. Así es, así es. Bueno, esta noche no se pierdan al general Rivero, que le tiene su respuesta y su masito al mazo Landro, como dice él. Porque de verdad no puede ser que de manera tan impune un hombre del prontuario de Diosdado Cabello pueda hablar tan libremente. Además lo hacen a propósito. ¿Qué es lo que estaban buscando? Que saliera la gente corriendo a retirar los realitos de Vanezco, hacerle una buena corrida al banco, bajarle el precio al banco, hacer lo quebrada y después decirle, ahora sí pues te compramos. Eso no vale nada, eso no tiene nada. Mira, y pasando a otro tema que también fue noticia en horas de la noche de este miércoles. Y nos quedamos con la incertidumbre y con el dolor de saber que se siguen perdiendo vidas venezolanas y más tratando de huir de su propia tierra. Hoy todas las organizaciones políticas, Voluntad Popular, la Mesa de la Unidad Democrática de forma individual y grupal se pronunciaron por la muerte de cuatro venezolanos que tomaron una lancha para ir a Curazado. Está la declaración de un diputado de Voluntad Popular, culpan directamente a Nicolás Maduro y dice en la narración de este diputado que cada persona pagó 100 dólares para poderse ir. El testimonio de uno de los familiares que perdió la vida ahí, perdón, decía que vino una ola muy fuerte, los volteó y la lancha se partió en dos. Ahora bien, Sheina, obviamente el dolor de perder vidas humanas, pero el significado, la simbología, la connotación de decir ya en Venezuela desde hace rato hay balseros. Balseros venezolanos. Hay balseros y quienes nos ven a través de nuestras diferentes vías, Canal 81 en Concas, aquí en Miami Day, en Broward, a través de Blue Stream o quienes nos ven en Roku o en cualquiera de las plataformas, aquí en Miami saben lo que significa esto. La comunidad cubana sabe lo que es un balsero y lo que significa ser balsero y muchas veces dijeron, ustedes van a ser los balseros del aire, llegaron a decir. ¿Se lo dijeron? No lo dijeron. No lo dijeron. Pues mira, no, del agua también, igual que ustedes. Qué cosa tan dolorosa. Por eso yo estoy de acuerdo con Estefanelli. Hay una sentencia de los magistrados en el exilio en donde se anula la elección de Nicolás Maduro por ser ciudadano colombiano. De eso vamos a estar hablando hoy y mucho más acá en nuestro programa, pero ahorita nos corresponde hacer una pausa. De más obediente que Rintintín en el primer capítulo. Totalmente, es que si no me la hicieron así, nos vamos. Ya venimos. Ya venimos.